Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion y bienvenidas nuevamente a mi canal de Nueva Vida Fashion amigas ahorita vamos rumbo a la segunda del montón deseenme buena suerte ojalá que me encuentre muchas cosas ahorita es temprano este acaba de pasar el bus por Kikito y pues voy tempranito antes de que se llene de gente porque en veces no encuentra uno ni carrito y para andar cargando las cosas como que no verdad traigo las pulseritas de buena suerte así que vamos a ver cómo nos va hola mis hermosas bueno pues ayer que llegué de la segunda ya no tuve tiempo de grabarles el video pero se los voy a grabar ahorita so ayer que fue la segunda del montón donde pagas por libra gasté 77 dólares con se me hace que eran tres bolsas de estas llenas de ropa me parece que si bajé unas cositas ahorita y pues les voy a enseñar y a lo mejor este haul va a tener no este haul va a ser en dos partes porque si es mucho ahorita nomas bajé dos bolsitas y no sé si vayan a alcanzar a enseñarles todo así que hay que empezar lo primero que me encontré fue esta camisa de la marca es de jesney es de la película hocus pocus y es una plaid shirt es talla 3 xl so buenísima talla y pues hocus pocus que bueno porque se me hace que este año sale hocus pocus 2 y a mí me encanta me encanta hocus pocus y pues súper emocionada de que me encontré esta camisita y pues ojalá que se pueda revender rápido y a buen precio como les digo va a salir la nueva película de hocus pocus ojalá eso me ayude un poco también estos pantalones de la marca chicos cuando encuentro este tipo de pantalón de chicos si es buena talla siempre lo agarro si está en buenas condiciones siempre lo voy a agarrar porque los pantalones de chicos se revenden mejor que las blusas bueno eso me pasa a mí revendo mejor los pantalones que que las blusas también agarre la bolsa de puros pantalones bueno dejenme les tengo unos pantalones y luego le voy a mixtear de lo demás también me encontré estos de la marca café marrakesh y son estos pantalones talla 1 x son ultra tommy control leggings so ahí están están en excelentes condiciones estos otros de la marca slimming option son talla 2 x no conozco la marca lo agarre simplemente por la talla son estos juggins igual está bonito el material a mí está bonito el print y muy buen material es de ese material grueso estos chores de la marca every se me hace que la venden en la cole se me hace casi entonces este es 22w so es un plus size short ahí están aquí en el button fly están cuffed estos pantalones de universal thread este es el um cómo se llama este estilo este es el high rise skinny so es el entubado tiro alto y son talla 16 y son de pana y tiene el bar en fly también los botoncitos este pantalón de la marca love este lugar porque se me hizo tan bonito esta partecita de abajo y si no me equivoco esta etiqueta de love es de la más nueva so este es el high waist flare crop y love lo que hace es que en esta etiqueta de adentro te van a decir el estilo del pantalón antes lo tenían como por aquí pero ahorita ya lo tienen en la etiqueta y están en excelentes condiciones slink jeans estos los agarré se me hizo interesante la etiqueta son curvy talla 16 son unos estos pantalones azules la verdad no recuerdo más o menos en cuanto en cuanto se revenden pero los agarre porque mire que si valía la pena agarrarlos estos de la marca azules son talla 6 y son estos satin black pants y parece que son high rise de tiro alto estos no tienen etiqueta oh my god tienen talla o tampoco tienen talla ok son talla chico pero no tienen etiqueta voy a chequear con el rn number a ver si me sale el nombre de la marca pero los agarre porque me encantó este lace up detail de enfrente son estos legging miren me encantó se me hicieron muy bonitos estos también los i don't know me gustaron como para la navidad a lo mejor alguien los va a querer para navidad son de old navy son talla 4 es como de este tartan plaid o christmas plaid y aquí ya hay suéteres amigas no son nomás pantalones como pensé también este suéter de la marca peach love so peach love parece que lo puedo revender en unos 15 dolares buyer pay shipping es de buena talla es este velvet sweater suavecito también este suéter de la marca lane bryant este lo agarre porque donde esta la etiqueta pensé que era nuevo con etiquetas pero a lo mejor lo estoy confundiendo con otra cosa me gustó el net esta bonito es este net delgadito es un open net me gusta el color no sé se me hizo bonito ojalá que me vaya bien ya les he dicho que lane bryant no se me revende muy rápido lo que he estado haciendo es que ya no le pongo lane bryant en el título sino solamente cuando estoy metiendo la información pues ahí sí me encontré este blazer de la marca lauren ralph lauren y este es de 100% seda es talla 6 y ahí está el blazer súper súper bonito súper suavecito Calvin Klein talla 10 este blazer morado y es de esos blazers más largo por eso es que lo agarre no agarro todo de Calvin Klein pero este me gustó porque es como ese estilo boyfriend blazer aunque está más largo que los otros también esta blusa de la marca roxy y es esta blusa le puedes quitar los straps o la puedes usar así la puedes usar strapless le puedes cambiar los straps como tú quieras o lo puedes usar así como tipo tank top y esta está bonita es una crop top miren el print que bonito I like it I like it I like it I like it muy bonito estos long johns se me hace que se llaman se me hace que se llaman long johns son vintage son de la marca LL beam estos son talla small y estos los agarre porque no son como otros long johns que he visto así es como se miran y aunque ustedes se les haga como algo raro para agarrar para revender si se revende también los bras los brasieles de talla grande se revenden calzones vintage también se revenden muy muy bien dependiendo la marca y el estilo así que hagan research en todo eso porque no nomás la ropa moderna la ropa que está a la moda no nomás eso se revende también las cosas vintage se revenden muy bien a veces puedes agarrar hasta mucho más dinero que por algo que ahorita está popular esta blusa de la marca Mave esta marca la puedes encontrar en Anthropology y esta es extra small y es esta little flutter sleeve blouse bonita black floral esta es de 100% seda es de la marca chicos es wow large extra large que raro que diga large extra large porque siempre usan vanity sizing para la ropa siempre está ya uno dos tres o cero ok ok so large extra large y es este tipo tunic 100% seda y tiene este beading escondo la cara por la parte del cuellecito ok ahora para enseñarles lo que hay en esta bolsa también en esos $77 amigas pienso que terminé pagando los $77 porque me compré una cobija y por la cobija eran $15 so era una quilt muy pesada de la marca Woolridge azul y esa tengo que lavarla la voy a poner en mi cama para tomarle fotos y para poderla este vender y me la encontré con los pillow covers so vamos a ver a ver si se puede revender a ver si la puedo vender en buen precio verdad ahorita ya uno le tiene que pensar más con las cosas que agarras porque ya están subiendo los precios de shipping está subiendo el gas tiene que subir el shipping so ya también este suéter de la marca off-road vixen clothing es este suétercito de zipper es talla large y luego aquí en la manga dice girls get dirty too y pues vamos a ver cómo nos va con este suéter se me hace que ya he buscado se me hace que ya he chequeado más o menos cuánto se vende eso se me hace que un día me encontré un suéter de camel y se vendió bien pero eso ya tiene como dos años so no sé no he hecho research en esa sola verdad no sé en cuánto se pueda ir me encontré esta de la marca Brandy Melville ahí está y es esta floral crop top off the shoulder esta chamarra de la marca Brooks talla mediana talla mediana ahí está se puede ver como mi cara Brooks talla mediana y es este tipo como windbreaker esta la usan como para golfear to go golfing ahí está aquí está la hood y está vented o maybe for running a lo mejor para correr no sé voy a tener que chequear para qué deporte usan esa estos shorts de la marca Nike dry fit esta camisa nueva con etiquetas de la marca 9 west ahí tiene la etiqueta de 40 dólares de la coles es esta turtleneck y esta a lo mejor me quedo con ella porque ya les he dicho que a mi me encantan las turtlenecks me encantan so es esta turtleneck tiene como velvet como terciopelo me gusta la vamos a poner por un lado esta camisa de la marca Hawker Rye so Hawker Rye es esta ahí está la etiqueta miren so esta marca la venden en Stitch Fix so esta es la lo que venden como para ya ven que es Stitch Fix para mujeres pues ya hicieron para hombre también so esta es una de las blusas y esta se me hace que está como en 40 o 45 dólares so ya es buena talla es talla large y pues ya saben la puedo vender a lo mejor en $12.99 con buyer pay shipping casual button down shirt esta loft esta esta es ok estaba chequeando a ver si era de seda pero no es de polyester pero me gustó mucho el print me gustó mucho la blusa no sé si se alcance a ver en la cámara pero tiene ruffles en la parte de enfrente tiene ruffles so se me hizo bonita piece and pearls talla 2X so esta es plus size es esta blue floral blouse muy bonita estaba una señora allí también revende y estaba aventando muchas cosas para atrás y esta es una de las cosas que aventó es este suéter de la marca The North Face es talla mediana hasta ahorita no le he encontrado algún defecto no sé si ya le miro un defecto que yo hasta ahorita no se lo haya encontrado pero pues se mira que está en buenísimas condiciones donde está el logo aquí está el logo de The North Face yeah I mean no le miro nada ahí está The North Face es talla mediana es de este color verde muy bonito front zip hooded sweater jacket yo a veces les pongo sweaters a veces les pongo jacket Lucky Brand talla small esta t-shirt se me hizo bonita muy bonita billabong talla large men's casual button down shirt short sleeve es este amarillo muy bonito me gusta mucho el print este vestido de la marca Apple Seeds Apple Seeds nunca he agarrado esta marca siempre la miro nunca la he agarrado no sé ni dónde la venden pero pues este se me hizo no sé me gustó el print se me hizo bonito me gustó el material es talla 18 so es plus size y ahí está el vestidito it's button up oh yeah it's button up tú si eres de seda si me acuerdo bien semantics ok so esta es de la marca semantics es talla mediana y esta es una wrap blouse está toda enredada ahí les voy a dejar la etiqueta a ver si se alcanza a enfocar ahí la cámara semantics es esta blusa 100% seda es tipo como un wrap blouse tiene el cintito negra y blanca tiene su deep v-neck muy bonita es sheer es transparente este suéter de la marca style and company talla large es este open-knit tunic sweater ahí está es tipo tunic muy bonito este lo agarré 90 degrees he visto esta marca como en como en la marshall's pero dije se me hizo bonito dije lo voy a agarrar para tratar más para ver más o menos en cuanto lo puedo revender si no pues lo puedo dar súper barato I mean I don't know lo agarré porque me gustó es de buenísima calidad sé que esta marca no se revende muy bien pero ojalá por el estilo se pueda revender en más o menos verdad en $12.99 buyer pay shipping yo estaría contenta con eso so es esta este suétercito miren nomás la parte de atrás es lo que me gustó o sea parece estilo Lululemon buenísima calidad muy bonito muy bonito el suéter craft and barrel classic fit so esta la agarré solamente porque acabo de vender una parecida a esta de este mismo print por eso es que la agarré es esta sport y es de este paisley print ahí está el chor abajo es un falda chor o chor falda muy bonito este vestido uy si me hace falta bueno ahorita vamos a ver si sale ahí este vestido de la marca cabbie ahí está todos conocen la etiqueta oh my gosh está enfocando no no sé ahí está cabbie esta ya small y es este vestido ok me encontré un suéter de la marca peruvian connection so luego me encontré este cerquitas y pensé que este también iba a ser peruvian connection no le pude encontrar ningunas etiquetas así que no sé ni ni el material del suéter ni nada cuando le tome fotos voy a tratar de buscarlo en google a ver si me sale algo igual pero no tengo nada de información sobre este suéter es es este hooded knit sweater tiene su kangaroo pocket aquí en la parte de enfrente y pues no le encuentro ningún logo no le encuentro nada así que pues ojalá google lens me pueda ayudar a encontrar más información sobre él este suéter de la marca roxy es este full zip up sweater me gustó por el embroidery que tiene aquí en la parte de enfrente suétercito para una niña este vestido lo agarré porque pues se miraban bien los comps cuando chequeé en línea es de la marca en creme en creme so creo que este es como un boutique brand ahí está en creme y es este gauzy dress cold shoulder short sleeve tipo como dolman sleeve está bonito tiene un back slit no sé si llamarlo como un vestido o un beach cover-up creo que es como un cover-up este pienso que es de la marca fabletics también no tiene etiqueta pero es esta camisita y esta tiene el keyhole back y este material es como jersey material y pues amigas eso es todo lo que les voy a enseñar el día de hoy no se les olvide suscribirse a mi canal y ahí las miro en el siguiente video hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver